La Policía Metropolitana de Paso realizó actividades de recreación y sensibilización con las mujeres privadas de la libertad. Es así como cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, se llevó a cabo una jornada de cine con las reclusas. Mujeres que se encontraban privadas de la libertad por diferentes delitos y bajo estrictas medidas de bioseguridad se reunieron en una sala acondicionada por integrantes del Grupo de Prevención y Educación Ciudadana para disfrutar de una película y una breve charla enfocada en el cultivo de valores. El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana realizamos el día de hoy una campaña de gestión cine. Con esto se busca brindarles un espacio de entretenimiento a las mujeres que se encuentran privadas de la libertad y que a pesar de su condición necesitan un momento de alegría y mejorar su calidad de vida. Esta actividad se centró en fomentar el respeto, la tolerancia y la no reincidencia en las conductas delictivas. Las internas recibieron además su refrigerio y tuvieron también un espacio para divertirse en compañía de los recreacionistas. Le agradecemos a la Policía Nacional de Colombia de Pasto por este ratito que lo sacaron a mirar la película y que pues que sigan así siempre con esa buena voluntad con las personas presas, con la persona privada de la libertad. Y aunque estemos acá pues merecemos un poco de felicidad y que pues por una u otra causa, todos no somos tan malos, pues que ya el destino a veces lo juega una mala jugada. Las reclusas respondieron positivamente y recalcaron que este tipo de actividades las mantiene en contacto con el mundo, confían en una segunda oportunidad y evitar caer en las trampas de la delincuencia.